Nadie, absolutamente nadie, es más rápido en el mundo que un joven jamaicano que seguramente conoce. Nacido en un pequeño poblado nombrado Sherwood Contents, este chico jamaicano comenta en su autobiografía titulada Como el rayo, las transformaciones a lo largo de su vida. De ser un niño golpeado por su padre, pasó a salir de fiesta con la modelo Heidi Klum y la actriz Sandra Bullock. Usain Bolt, ¿podrá volver a sorprendernos en los Juegos Olímpicos? El atleta jamaicano de velocidad cumplirá los 30 años el último día que la llama olímpica se apague, y viaja a Brasil con la firme intención de nuevamente hacer historia, pues ha declarado a principios de año que buscará romper la barrera de los 19 segundos en los 200 metros planos. Bolt es el hombre más rápido de la historia cronometrado en los 100 metros, la prueba reina de la velocidad 9 segundos 58 centésimas y marcando en los 200 19 segundos 19 centésimas. A pesar de haber sufrido una pequeña lesión en días pasados, el rayo de Jamaica ya declaró que estará listo para la justa, y que serían sus terceros Juegos los que pondrían fin a sus participaciones olímpicas. ¡Gracias!